El mensaje que ha revolucionado el chat antes, él en naranja. Hola, necesito consejo. Decidí dejarme la carrera porque no estaba aprendiendo y apuntarme a superior, que imagino que eso es como una FP en España. Un ciclo de formación o algo así, ¿no? Pero a mis padres les entró titulitis y me obligan a seguir con las asignaturas que me dejé. Igualmente me matriculé en el superior y ahora voy de culo. Ellos piensan, fuck. Claro, eso no da mucha seguridad en tus decisiones. Ahí tú has perdido credibilidad, hasta ahí la historia iba bien. Ellos piensan que es lo mejor para mí, lo de la universidad, porque creen que acabaré la carrera, que es una fase, pero no es así. Odio la uni. Mis padres esperan que acabe la carrera y tenga un título y gane mucho dinero y consideran que con un título universitario lo conseguiré, pero con un CFGS, que no sé si era un ciclo de formación de grado superior, no. Me está costando hacerles entender que esas cosas ya no son así y que seré más feliz haciendo lo que me gusta. Claro, es difícil porque si luego dices que el título del grado superior que lo has empezado y has empezado a irte mal, que entiendo que es que has empezado a suspender mucho o algo así, ¿no? Pues como que se fiarán menos de ti. Ahí hay una cuestión de credibilidad con respecto a tus acciones. Pero no hay ninguna opción, por ejemplo, de trasladar tu carrera a una universidad a distancia en la que te dejen hacer solo una asignatura al año. O incluso esa misma universidad, bueno, ahora ya todo es a distancia con el coronavirus prácticamente. A lo mejor puedes hacer una asignatura al año. Digo lo de la asignatura al año porque no te quiten lo que llevas. De hecho, si te dejaran congelar tu formación y recuperarla dos años después, pues ya estaría. Pero como eso no suelen dejarlo, pues hay veces que con hacer una sola asignatura ya no te borran la matrícula. Vamos, ya no te impiden terminar la carrera. Entonces, a lo mejor, eso te puede ayudar. Un título no garantiza nada y mucho menos ganar mucho dinero. Eso es verdad, Georgius Magnus. Lo de que no garantiza ganar mucho dinero. Un título garantiza tener un título. En más de una empresa que visité, dice Gemma, me dijeron que contrataban antes a gente de ciclo superior que a titulados universitarios porque a nivel práctico estaban mejor preparados. Yo estoy terminando una carrera de ingeniería, dice Purple Gentleman, y los profesores de cuarto me recomiendan que haga un ciclo de grado superior antes de entrar a la uni ya que aprendes más sobre cómo se hacen las cosas. Jaime, del 1 al 10, ¿cuánto te gustan las lentejas? Pregunta Chocolate Azul. El 27 de octubre subiré un vídeo a YouTube que te demostrará cuánto me gustan las lentejas. No puedo leer más. Mira, Bea le responde a Elena Naranja. Soy profesora de bachillerato. Hoy en día la universidad no garantiza nada. Ojo, estáis todos muy oso con la universidad. En los ciclos formativos haces prácticas en empresas, continúa Bea, y ellas se quedan con tu currículum y es habitual que después del ciclo termines trabajando en ellas. Alba dice, con un título universitario no haces una mierda. No es que esté en desacuerdo. Solo estoy como haciendo un statement de cómo estáis. No estoy en desacuerdo con vuestras opiniones. Hay mucha gente que tiene dos títulos y hasta másteres y trabajan en trabajos chungos, dice Javi. Tengo 30 años y sigo vivo. Dice Cartago. Eso está bien. Eso está bien. Dejé derecho en cuarto cuando era una licenciatura de 5 años. Mis padres no lo entendieron y siguen sin entenderlo a pesar de que llevo trabajando desde primero de carrera y gracias a mi trabajo he ido a Estados Unidos varias veces, ferias de videojuegos y me encanta mi vida. Pero oye, para ellos sigue siendo un hobby lo que hago y no un trabajo. A ver, aquí hay que distinguir. Claro, si tú le dices a tus padres que quieres hacer una FP, te cambias y empiezas a suspender todo en la FP, bueno, en el CGFS, ¿cómo se llame? Pues como que su confianza va a declinar, ¿no? Entonces puedes concederles un poco de, oye, tiene sentido que tu confianza en mí decline. Aún así puedes requerir su apoyo. Pero si te pasa lo que a Cartago, que es que tienes 30 años y llevas ya años trabajando en una industria y es tu trabajo y te va bien y haces viajes de trabajo y como que todo parece que funciona y aún así no te creen, a lo mejor el problema ahí ya no está en ti, sino en tus padres. Estudiar una carrera no deseada es horrible. Mira, eso sí que me parece un buen axioma. Estoy viendo a ver cuántas de las cosas que decís me parece que son axiomáticas porque estoy de acuerdo en que una carrera no garantiza nada, estoy de acuerdo en un montón de las cosas que decís, pero ninguna me parece que yo pudiera como recomendarla al 100% de la gente. Es decir, hay siempre casos y casos, y entonces hay casos que es como, no, por favor, estudia una carrera, pero también hay casos que es como, no, no estudias una carrera, cada caso es un mundo. Entonces ahí entra un poco ya el caso a caso. Pero la frase de Giorgius Magnus de que estudiar una carrera no deseada es horrible me parece que es axiomática. Me parece que el sufrimiento que acarrea estudiar una carrera no deseada es muy grande y seguramente por lo general, puestos a sacarte una carrera, puedas encontrar una carrera que tenga un número de salidas parecido que no sea tan horrible si te parece que la carrera que estás estudiando es horrible, ¿no? Comenta Giorgius, yo empecé derecho por hacer algo con más salidas, bueno, he querido hacer comillas pero no estaba en cámara, con más salidas, ¿vale? Esto es comillas máximas, ¿vale? Esto son cinco comillas, ¿vale? Aquí hay una, aquí hay dos, aquí hay tres, luego estas van por separado cuatro y estas van por separado cinco. O sea que son todas estas comillas a la vez. Con más salidas. Y lo pasé muy mal. Hasta que finalmente me pasé a historia donde me tenía que haber metido desde el principio. Glister Kaiser comenta que la uni es súper valiosa por el networking y la experiencia de compartir vivencias y compañerismos. Pero definitivamente uno aprende más de la carrera al trabajar. Más que en la carrera trabajando, ¿se entiende? Mucha gente yo creo que no aprende casi nada en la carrera o casi nada útil y a mucha gente le sirve para, pues mira, por ejemplo, a mucha gente le sirve para estudiar en un sitio distinto a donde viven y entonces por primera vez vivir independientes de sus padres, irse a una residencia de estudiantes o algo así. Viven por primera vez independientes de sus padres y cambian de entorno y entonces de pronto pues se atreven a expresar más su... pues desde su sexualidad hasta su físico, hasta cualquier cosa de pronto les sirve para hacer un cambio de aires, ¿no? Y hay mucha gente también que se va de pueblos pequeños o de pueblos no tan pequeños pero que es un poco como muy cercano todo y se van a una ciudad y entonces de pronto les permite... O sea, como que es todo muy de la psicología de la persona, de la mejora psicológica de esa persona, los grupos de amigos que hace, el... el... verse a sí mismo como un adulto, verse a sí mismo como una persona que no tiene... Nadie va a mirar a qué hora te vas a ir a dormir porque no hay nadie. Nadie va a mirar a qué hora te vas a levantar. Tienes que empezar a hacer tu propia colada, ¿no? Tu propia lavadora, tu propio lavaplatos, tu propio ir a la compra tú, cocinar... Entonces en ese sentido, sí. Y entonces ahí ya pues entra la cuestión de si podrías hacer eso de una manera que te diera más conocimientos. Y entonces hay gente que aprovecha la universidad mucho y saca mucho conocimiento de su experiencia universitaria y hay gente que no. Ah, esto me gusta lo que dice Guille. Hay que pensar en la universidad como una herramienta más. Me sirve para mi proyecto de vida si me sirve lo uso y si no, no quiero decir. Tomo como opción lo que se acomode más a mis planes. Ya, lo difícil es tener planes cuando tienes 17 años y no sabes nada de cómo realmente funciona el mundo ni de qué... qué se pide. Por ejemplo, Rocío comenta que tiene 15 años y pregunta ¿por qué decís todos que el título universitario no sirve para nada? Sí, al final lo que dice Vortex 07, ¿no? Lo dice con lentejas, ¿no? Pero si cambiamos lentejas por carrera es la carrera de quién, dónde, cómo con chorizo o sin chorizo está hablando de las lentejas pero yo lo estoy cambiando a la carrera de las pardinas o de las otras con pisto, veganas, hechas puré ¿a qué lentejas en concreto se refiere la pregunta? Oh, Dios mío si hablamos de lentejas los dos estamos entendiendo lo mismo o cada uno pensará en las que comía en su infancia y estaremos hablando de conceptos totalmente antagónicos más rigor con las preguntas, por favor razón llevas con las carreras con las lentejas también, pero yo creo que las lentejas se pueden abstraer un poco más ¿no? El concepto lenteja yo creo que es en plan en cualquier manifestación Si la pregunta es si te gustan las lentejas nos vale que exista una manifestación de lentejas que a ti te guste con que exista una es válido Ahora las carreras no porque lentejas puedes ir cambiando de las lentejas que compras cada semana pero la carrera te la comes con patatas no como las lentejas que depende de cómo las comas Mi carrera fue el inicio de mi depresión dice Maril de Mo Le falta un asterisco de correlación no implica causalidad pero como si la implicase Te entiendo Te entiendo para mí mi época universitaria es fue una 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 mierda o sea no volvería nunca Yo por ejemplo si ahora estuviera rehaciendo mi vida yo no iría a la universidad pero porque yo tengo claro o sea si ahora como que tuviera es absurdo como la idea del mundo que tengo ahora pero con la edad que tenía hace 10 años pues no iría a la universidad pero es por pero es mi caso particular mi caso particular no es no es lo no sé La universidad te enseña a tener una visión crítica te enseña a aprender a aprender dice Kodama no te da un conocimiento tan práctico y el problema es que el tejido laboral español no está preparado para gente universitaria es lo que decía antes Vortex cuando decimos universidad estamos hablando de lo mismo o estamos cada uno pensando en nuestra experiencia y cada uno pensando en las experiencias que conocemos que al final son 3 o 4 porque desde luego lo de la universidad te ayuda a tener una visión crítica no es mi experiencia la universidad al menos mi experiencia fue con el plan Bolonia consiste en o sea lo que es la universidad no los contenidos que se enseñan en la universidad es decir el acto de ir a la universidad consistía en firmar que ibas hacer trabajitos que no eran demasiado interesantes ni requerían mucho esfuerzo intelectual era más de perder el tiempo copiar apuntes memorizar y en los peores de los casos hacer trampas y había mucha gente que hacía trampas y que o copiaba o incluso los profesores les decían o sea por ejemplo tú ibas a una clase presencial y el profesor de pronto decía bueno la lección 6 no le prestéis mucha atención dando a entender que no le iba a preguntar tanto en el examen y dices vale entonces si he faltado a esa clase tengo una desventaja competitiva brutal porque todo el mundo ha entendido el guiño guiño del profesor de que no va a preguntar la lección 6 pero yo no he ido y entonces la universidad hay cierta correlación con los contenidos de las asignaturas pero es muy baja yo creo digamos que la carrera está compuesta de asignaturas vamos a decir así cada asignatura tiene una guía docente en la que se te pide una serie de competencias y de conocimientos que tienes que adquirir por cursar esa asignatura la correlación que hay entre el acto de ir a la universidad hacer lo que se te pide en clase presentarte a esos exámenes hacer esos trabajos firmar esa asistencia y hacer el día a día de la universidad la correlación que hay entre eso y adquirir esas competencias y conocimientos creo que es baja y ese es el problema eso depende de la facultad depende de los profesores que te toquen depende de los pavilao que seas depende de la carrera que hagas depende del rector que haya en tu universidad depende del decano que haya en cada facultad depende de todo eso entonces pues no puedes hacer un blanket statement tan grande pero yo creo que cuando cuando o sea la frase de la universidad te enseña conocimiento o aprender de manera crítica o tal en cualquier caso los conocimientos que te enseña dependen de ti única y exclusivamente y yo con el tiempo que habría recibido de no gastar el tiempo yendo a las clases habría obtenido más tiempo que dedicar a aprender la universidad te enseña a superar retos a enfrentarte a situaciones de estrés y a organizar tu tiempo aprendes a formarte sin tutela continua y cercana que te proporciona el instituto de una FP dice Sangrisan no sé dónde eres Sangrisan en España desde que implantaron el plan Bolonia básicamente son tercero, cuarto, quinto y sexto de bachillerato o sea para mí la universidad tal y como estaba planteada era en plan era lo contrario de lo que yo pensaba yo pensaba que era eso era en plan la universidad hay un examen que es el examen final en ese examen final todos tenemos la misma oportunidad de ganar y es cuestión de que el que haya estudiado más entendido mejor el contenido y haga mejor ese examen se lleva mejor nota y es como no, no no ni siquiera ni siquiera que un examen sea la mejor forma de evaluar pero es que ni siquiera llegaba a eso pero no recomendaría a nadie nada o sea yo estoy diciendo mi opinión no recomendaría a nadie nada sin saber su situación particular el título universitario hombre, el título universitario ayuda a encontrar trabajo o sea sí hay muchos trabajos que ya no lo piden pero hay muchos otros que sí o pero más que pero bueno en verdad el título universitario dependiendo del trabajo al que vayas a acceder habrá distintos títulos que se requieren entonces no es como que todo título universitario ayude a todo tipo a todo tipo de búsqueda de trabajo ni nada así aquí hay una persona o el asques que dice que lo está pasando muy mal en un grado superior que lo que de verdad le gustaría es ir a la universidad y sacar la carrera de sus sueños no porque quiera trabajar de ello sino por autocomplacerme y llenarme de conocimiento claro, a ver aquí hay una cosa el mundo se cae a pedazos entonces hace falta gente que aporte las cosas que la sociedad considera imprescindibles para que el mundo deje de caerse a pedazos o sea, lo raro es que podamos tener infraestructuras constantes como luz, agua y gas y de hecho para mucha gente en el mundo eso es raro entonces es normal como que el número de historiadores que se necesiten sea menor que el número de ingenieros porque la gente en su día a día requiere todo el rato soluciones ingenieridas a problemas como problemas de transporte problemas de telecomunicaciones etcétera etcétera y menos de de historiador y simplemente lo que lo que quiere decir que se requieran menos historiadores es simplemente que hay menos demanda entonces en la medida en la que haya mucha oferta va a ser muy competitivo ganarte la vida bien con una carrera de la que haya poca demanda si hablamos de lentejas sí o sí con queso rallado lentejas con queso rallado are you serious are you serious hay gente que toma lentejas con azúcar yo tomaba lentejas con tomate no yo no tomaba lentejas con tomate yo tomaba puré de espinacas con tomate o con ketchup pero eso era más de niño Jaime ¿qué pone en tu currículum vitae? es que ¿sabes qué es lo lo un poco triste? que en cuanto empiezas a tener un par de trabajos tus estudios pasan a ser o lo último o lo que está en una esquina del currículum entonces en el currículum a lo mejor aparece pero en una esquina ¿sabes? o sea lo que es como que todo el título y toda la nota y la media muy alta y el no sé qué es para conseguir tu primer trabajo o incluso tus primeros dos trabajos luego ya esos trabajos son lo único que aparece en tu currículum lo importante lo primero lo central y luego como desotérico te quieras poner en poner en tu currículum competencias personalidad tampoco hay demanda de historiadores porque no se invierte en ello no es que no exista de forma natural es que tampoco se le da demasiado valor que yo entiendo el point pero pienso que las humanidades son mucho más importantes al valor que se le dan dice Alba sí yo creo que hay muchas cosas a las que no se les da valor porque no hay manera de cuantizarlo fácilmente pero lo tienen y simplemente que lo empiezas a notar que lo tienes ni siquiera llegas a notar que lo tienen simplemente hay cosas que no funcionan y no es fácil parametrizar que dando más valor a ciertas cosas de humanidades precisamente no es como ¿cómo parametrizas el valor de un historiador? es muy difícil parametrizar el valor de un ingeniero es mucho más fácil entonces pues claro es complicado es complicado hay igual que igual que porque se hacen exámenes pues se hacen exámenes porque es una manera muy como fácil y mecánica y masiva de parametrizar si alguien sabe algo o no y entonces ¿qué pasa? que te dejas fuera un montón de competencias que podría tener esa persona que podrían ser valiosas que podría tenerlas por encima de otra persona que saca mejor nota en el examen pero no hemos encontrado una manera mejor global de parametrizar eso la manera más masiva son los exámenes tipo test que los corrige una máquina con eso puedes corregir los exámenes de 15.000 personas en un día entonces claro eso dices joder es que poder hacer una jerarquía de quien sabe más a quien sabe menos de 15.000 personas con una máquina en un día es una fantasía de la tecnología y lo que pasa es que como todo se deja en los casos límite hay un montón de cosas tiránicas en las que hay cosas que no se pueden evaluar las notas de corte subieron muchísimo por la selectividad más fácil medicina pasó del 12,5 al 13,03 en principio mientras todas las notas suban de la misma manera no pasa nada el problema es si las personas que estaban que se esfuerzan más ven sus notas subir menos relativamente como que de alguna manera una persona que iba a estar en el 1% de la gente top de pronto pasa a estar en el 3% y entonces no puede acceder a ciertas carreras porque está mal hecha la selectividad pero si todas las notas suben igual más allá de que digas oh he sacado tal nota o sea al final la nota da igual la nota es simplemente para ordenar a las personas o sea digamos que al final en esencia el sistema acaba siendo que la persona que saca la nota más alta es la primera que elige la que saca la segunda nota más alta es la siguiente que elige y así hasta el final es como lo que decíamos antes de corregir es un sistema que pues es la mejor manera que hemos encontrado para elegir carrera es decir se premia casi lo que esperas es que los trabajos más demandados los obtenga gente que se correlacione a que son más esforzados y más trabajadores e incluso más inteligentes podrías llegar a decir eso es lo que se intenta no digo que sea lo que se consigue soy de Madrid y estudié en la autónoma pese a que con Bolonia la carga presencial y la formación continua se implementasen dice Sangrisán solo consiguieron a mi ver que estuvieses obligado a asistir a clases y realizar mil trabajos diarios pero al final todo consistía en conseguir gestionar tu tiempo para esculpir información en un examen por lo tanto tenías que saber gestionarte ya que la carga de trabajo diaria era excesiva te entiendo a mí lo que me lo que me pasa es que no es solo cuestión de saber aguantar la carga de trabajo sino también de sentir que lo que estás haciendo es útil y yo lo que sentía en la universidad es que lo que estaba haciendo muchas de las cosas que me pedían eran inútiles no me hacían a mí aprender y no servían para nada si tú me pides como que ordene todos los libros de mi estantería por orden alfabético y luego los desordene y lo vuelva a hacer y así 30 veces voy a ser poco productivo pero no porque no tenga la capacidad para organizarme y gestionarme sino porque me voy a desmotivar porque voy a sentir que es estúpido lo que estoy haciendo que no sirve para nada y tú me puedes decir no pero te mando un inspector todas las tardes que se asegure de que los has ordenado bien y es como sí, sí, sí ya pero no me ha servido para nada entonces estoy desmotivado haciéndolo ya bueno dice WMPP no es ningún secreto que el sistema educativo está mal hecho pero tampoco hay formas más rápidas y fáciles habría que hacer una remodelación desde cero es interesante yo creo que se podría más que una remodelación desde cero que tampoco está claro o sea seguramente muchas de las cosas que hay ahora mismo son salvables lo que se debería hacer es experimentar en proyectos piloto en los cuales que eso se hace pero se hace poco en los cuales cojas a grupos de niños los separes y les ofrezcas otro tipo de educación y luego hagas pues muestras estudios científicos sobre si si eso es más eso funciona mejor o peor para pero depende de para qué porque ¿qué mides? ¿mides si sacan mejor o peor nota en selectividad? porque ya te digo que mejor nota en selectividad que los que se preparan solo para selectividad es difícil que saques pero entonces tendrías que medir que conocimiento general medirías productividad medirías sueldo medio cuando salen de atrás del mercado laboral ¿qué medirías? es difícil vamos a hacer una encuesta ¿no? sobre ¿qué opinas de la universidad? vale vamos a ir por partes solo a los que habéis ido a la universidad no solo a los que habéis pasado la edad de decidir ir a la universidad media la edad media porque no hay gente que va con 60 años he ido y me ha merecido he ido y no me ha merecido no he ido y no habría querido no he ido y si habría qué querido esto es solo para los que habéis pasado la etapa de ir a la universidad ¿ves? por esto es tan difícil hacer estudios científicos porque las preguntas siempre es muy fácil que las preguntas estén mal formuladas sean capciosas te dejes cosas fuera los que estamos en la etapa no respondáis los que estáis en la etapa no respondáis vale 60% dice que ha ido a la universidad y le ha merecido y un 19% habría querido y no ha podido ir aquí tenemos un 76% a favor pero hay un 25% en contra que un 20 casi un 18% ha ido y no le ha merecido y luego hay un 5% que ni ha ido ni habría querido y ahora vale ¿qué opinas de la universidad? pero ahora solo responden o bien los que estáis en ella o bien los que estáis pensando en ir a ella y aquí si estás o sea como que si estás en el presente en la universidad respóndela también mira 76% dice que merece e irá o sea prácticamente lo mismo que en la otra y un 18% va a ir obligado creyendo que no merece un 4% no merece y no irá y un 2% merece pero no irá o sea que en realidad la mayor parte de la gente cree que la universidad merece e irán o han ido o sea que los que decís que esta conversación os desanima para ir a la universidad no es verdad no es verdad no es verdad porque tenéis el apoyo del pueblo el pueblo ha hablado y ha dicho que la universidad el pueblo cree que la universidad merece y que o hay que ir o han ido la cuestión es que si no vas a la universidad tienes que tener un plan la universidad te da el plan hecho si no vas tendrás que inventarte tú un plan ¿cuántos de vosotros estaréis yendo a la universidad obligados sin querer ir? que era por lo que ha empezado esta conversación por lo de Elena Naranja Elena Naranja pero también ¿cuántos de vosotros estáis yendo a la universidad por obligación pero es solo por obligación porque la carrera a la que vais no es la que queréis ir pero querréis ir a otra ¿y cuántos de vosotros lo que no queréis es hacer nada? y entonces es como que el problema no es que me obliguen a ir a la universidad el problema es que ni siquiera querría hacer nada ni siquiera una alternativa a la universidad no hay nada que quisiera estudiar es difícil de descompactar todo eso a mí me ha merecido la pena más a nivel personal que a nivel académico dice Marieta y luego obviamente hay carreras que estás obligado a pasar claro vamos hay carreras profesionales quiero decir que estás obligado a que se correspondan con carreras de universidad como medicina ¿no? de derecho necesitas pasar ciertos exámenes etcétera ¿no? o sea que hay como creo que enfermería farmacia va a ser abogado también y juez no sé cuáles más necesitas realmente para ejercer legalmente para cocinar necesitas el título de manipulador de alimentos ¿no? la universidad la época más gris de mi vida dice Arturo entonces a ver la semana que viene lunes hay que acurrar a las 5 y nada espero que descanséis este fin de semana o que trabajéis mucho si es lo que os toca o que sobreviváis hasta el lunes eso ya sería un éxito